Música Hola que tal mi nombre es Edgar Palomera y en el video de hoy un nuevo versus entre dos de los carburadores mas usados en las motocicletas El primero es el de cortina o campana o también llamado carburador tipo Venturi frente al carburador de diafragma o carburador de vacío constante El carburador basa su funcionamiento en este efecto físico llamado efecto Venturi El pequeño de color morado es el surtidor de baja y el grande de color morado es el surtidor de alta Y en color naranja el tornillo de riqueza Tenemos la campana en color rojo tinto y el tornillo naranja puesto sobre la campana regula la apertura de esta para liberar más o menos aire Al ajustarlo la moto se acelera o desacelera Y también tenemos a la mariposa representada en color gris Todo inicia en la llegada de combustible a la parte baja del carburador donde se almacena la gasolina denominada Cuba El carburador se mantiene en un nivel óptimo de gasolina gracias al flotador que está representado en color azul oscuro Cuando el motor se enciende la depresión creada por el pistón hace que el aire de color azul claro que ingresa al motor desde el filtro Aspiera una cantidad mínima de aire por el canal de baja El surtidor de baja pulveriza un poco de gasolina y la mezcla de aire y la gasolina es representada de color verde El tornillo de riqueza regula la mezcla para mantener el motor de la motocicleta en ralenti Es decir cuando la moto arranca pero no se acelera Cuando la moto no enciende el ahogador de la moto se acciona haciendo que la mariposa cierre paso Forzando el circuito inferior o circuito de baja a aumentar la cantidad de gasolina suministrada Cuando se acelera el cable unido a la campana con una aguja cónica permite que la presión de aire crezca Y la cantidad de combustible suministrada por el surtidor de alta aumente Desarrollando una mayor mezcla aire-gasolina Para el motor En consecuencia incrementando la potencia que el motor desarrolla Cuando se suelta el acelerador un resorte dentro de la campana actúa y devuelve la campana y el puño del acelerador a su posición original A continuación una representación con sonido para que quede mucho más claro Si te está gustando el video apóyame dando like y suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones Sin más continuamos Por otro lado tenemos al carburador de vacío constante o de diafragma Aunque es físicamente distinto funciona de una forma parecida De igual forma con un flotador que sirve para tener la cantidad correcta de gasolina en la cuba Donde también hay dos circuitos que surten la gasolina Uno de baja para el ralente y controlado por el tornillo de riqueza Y el circuito de alta para cuando se acelera la motocicleta En este caso el ahogador representado en color rosa ya sea automático o manual accionado mediante una palanca En lugar de cerrar la mariposa lo que hará será abrir y cerrar paso a un conducto donde la gasolina incrementará Para que la moto encienda con mayor facilidad La diferencia más importante entre estos carburadores es que cuando aceleras con un carburador de diafragma Este en lugar de levantar la aguja y la campana del carburador directamente con el acelerador Lo que hará será que cuando aceleras se abrirá la mariposa del carburador Y por efecto del vacío creado al abrir la mariposa El diafragma citado en la parte alta del carburador Hará que la campana y la aguja suban abriendo paso al circuito de alta Donde la mezcla aire-gasolina será mayor y la moto avanzará Una vez la mariposa se cierre al soltar el acelerador El diafragma volverá a su posición original y el conjunto de la campana y la aguja bajarán Y cerrarán el paso nuevamente A continuación una representación con sonido para que quede mucho más claro El diafragma citado en la parte alta del carburador Ya vimos las diferencias y similitudes que los caracterizan Ahora veremos las ventajas y las desventajas de cada uno Entre las ventajas del carburador de campana se encuentran Que es un carburador fácil de reparar, desmontar y limpiar Además de que es un carburador más barato Y que si tu moto lo usa lo encontrarás con mucho mayor facilidad Las desventajas podrían ser que estos no son tan precisos al momento de acelerar y desacelerar la motocicleta Y otra desventaja sería que suelen gastar más gasolina que los carburadores de diafragma Entre las ventajas de los carburadores de diafragma es que son más precisos y su aceleración es mucho más gradual Además de que ahorran más combustible que los carburadores de Venturi o de campana Entre las desventajas tenemos su costo que en caso de refacción resulta más caro que un carburador convencional Y al ser menos común encontrarlo podría ser más difícil Otra desventaja es que su desarme o cambio de elementos del carburador resulta más complicado y costoso Entonces ¿Cuál de los dos es mejor? En mi opinión el de diafragma Como lo vieron el carburador de diafragma es una versión mejorada del carburador tradicional de campana Que puede ser sustituido por este sin ningún tipo de desventaja En funcionamiento, por durabilidad, calidad y rendimiento Todas las motonetas de cualquier marca o origen ya lo utilizan Y la mayoría de las motos japonesas de trabajo y urbanas también usan este tipo de carburador Mientras que las motos de origen chino suelen seguir usando el carburador tradicional o de campana En sus motocicletas por cuestiones de costo En definitiva, comprar una moto que use este tipo de carburador vale la pena totalmente Y si su motor es un OHC por cadena, como lo expliqué en el video de los motores Serán dos puntos fuertes a tener en cuenta si buscas una moto de baja cilindrada En el siguiente video, las motos más baratas de México del 2020 Por menos de $27,000 pesos Esto fue todo por el video de hoy, esto es GPXMotos, hasta la próxima